de verdad había reglamento de trabajo para los indígenas durante la colonización española o la familia de youtube buenos días buenas tardes buenas noches el lugar donde se encuentren bienvenido nueve más hacia nuestro canal pero para los que no me conocen mi nombre es epifanio barril vestido conocido como epiblás y hoy les traigo un nuevo vídeo donde hablaremos de reglamento indígena durante la colonización española en guinea ecuatoria espero que el vídeo sea de su agrado si es así déjanos un like suscríbete active la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo les dejo mi redes sociales en mi página web por si quieren interactuar conmigo les sugiero que comparte el vídeo con tus amigos en breve estaré de vuelta en este vídeo vamos a hablar un poco del teniente ayala que mucha gente me han preguntado en vídeos anteriores cuando yo hacía la sesión de preguntas y respuestas sobre guinea ecuatoria pero antes vamos hablar de reglamento indígena durante la colonización española en el golfo de guinea netamente guinea ecuatorial en ese vídeo empezar diciendo que se elaboró un reglamento básico para entender cómo se regularon las relaciones laborales entre los colonos y los indígenas de guinea ecuatorial lo cual estaría vigente hasta el día de la independencia en ese reglamento se recogían los siguientes puntos primer punto la curaduría colonial lo cual era el elemento básico de la administración española tenía como el objeto principal impulsar el trabajo de los indígenas y proporcionar manos de obra a los agricultores esos agricultores podían ser industriales o particulares también ese reglamento mediaba las partes entre el colono lo que llaman patronos blancos y emancipado con sus correspondientes trabajadores en caso de conflicto el punto 2 que se recogía en ese reglamento era que prohibía el trabajo sin contrato y la contratación de personas de más de 60 años y también de 15 años es decir que estaban excluidos dentro de esa cláusula así como a los enfermos los raquíticos también estaban de los que no se podía contratar así como los que padecían enfermedad de sueño pero si permitían a los muchachos de 10 a 15 años para servicios domésticos punto 3 yo creo que los patronos también tenían algunas obligaciones muy importantes según el reglamento debían velar para que las viviendas de los trabajadores sean lo más higiénicos y saludables posible lo cual estaría separado por sexo y la alimentación sana y abundante estaban también obligados a proporcionar ayuda sanitaria a esa gente eso en caso de enfermedad pero si el trabajador no cobraba cuando estaba enfermo o cuando se pone enfermo no tenía derecho a la paga 4 ausentarse del puesto de trabajo se consideraba como un delito de fuga algo que era frecuente en los lugares que los trabajos eran de forma forzosa o de forma forzada pero durante la república un nuevo reglamento mejoró las condiciones de trabajo fijó la jornada en ocho horas el pago de horas extraordinarias la cuantía de los salarios mínimos la sanción a los colonos que utilizaban castigos corporales los cuales serían expulsados de la colonia se aumentaron las raciones de los alimentos y se mejoraron los alojamientos y medicamentos pero el franquismo suavizó y flexibilizó esta normativa favoreciendo a los colonos así redujeron las multas y sólo se expulsaba al colono de la colonia cuando cometía tres infracciones pero la escasez de mano de obra en fernando po se palió con la autorización de reclutar trabajadores desde la parte continental ese reclutamiento fue muy duro ya que se obligaba a los jefes de tribu a proporcionar braceros lo que daba lugar a una gran cantidad de abusos y en 1943 el escasez de mano de obra se acabó gracias a la firma de un tratado con nigeria para el reclutamiento de braceros y sobre ayala cabe resaltar que la construcción de redes de carretera que une bata con el interior del país se encomendó al teniente ayala quien instauró un sistema de trabajo forzados para trabajar en obras públicas posteriormente al abandonar el ejército este sistema lo amplió para su propio beneficio en su finca de café que se encontraba en niefan donde sus trabajadores trabajaban y vivían como esclavos ya que en cuanto a la prestación personal se regularizó en 1868 y se trataba de un trabajo obligatorio y gratuito que se utilizaba para las construcciones públicas y esto afectaba a los varones de edad laboral no se recompensaba con salarios y la alimentación era muy escasa la prestación personal fue extendiéndose cada vez más a las hacienda de los particulares españoles para la recolución de cacao en septiembre octubre y noviembre y se les pagaba una peseta diaria por cada varón mayor de 15 años que estaba incluida a la ración alimentaria trabajaban 10 horas diaria durante cinco días a la semana los sábados se les dejaba libre para dedicarse a sus cultivos y los domingos para descansar y como no se cumplía las ordenanzas laborales pues la mortandad fue muy alta para los bubis los cuales protagonizaron un levantamiento que tuvo lugar en balachá esto en 1910 lo cual la guardia colonial reprimió pero el gobernador general recomendó tacto y prudencia en el trato con ellos en 1929 mejoraron las condiciones el trabajo empezó a tener carácter voluntario esto en las fincas y sólo se utilizaban en las faenas de menor esfuerzo y en 1943 con la llegada de los trabajadores nigerianos el trabajo en esas fincas particulares desaparecieron el acuerdo con reino unido para importar mano de obra nigeriana fue renovado en 1960 y estuvo en vigor hasta el año 1973 y en 1907 se estableció un proyecto de colonización con el fin de traer a los colonos españoles para cultivar tierra virgen y llevar la civilización a esas tierras lo cual debían comprometerse en establecerse en el lugar mínimo ocho años y defender el territorio los intereses y los hogares en caso de alguna agresión a cuyo efecto estarían armados en 1923 había 780 colonos de los que 526 eran españoles y la inmensa mayoría se asentaron en fernando po más o menos esos fueron los reglamentos del trabajo para con los indígenas de parte de los españoles colonos que llevaban sus actividades en la guinea española en el próximo vídeo hablaríamos de la política indígena la educación que se daba a esos indígenas la sanidad que les correspondía y la economía así como otros puntos más que vamos a ir tratando por ello espero que el vídeo haya sido de su agrado si es así le pido que le dé like suscribirse activar la campanita y así cada vez que suba el nuevo vídeo youtube le enviará una notificación comparte el vídeo con tus amigos para que conozcan la historia de españa y de guinea ecuatorial ya que mucha gente no conocía la existencia del arraigo de españa para con hoy en día guinea ecuatorial les dejo mi red de social mi página web por si quiere interactuar ser conmigo les quiero mucho pero me prefiero chao y hasta pronto y y y y y y y Gracias.